agrp capstone project eigrp capstone project 6 routers 6 routers 4 routers sucursales 4 branch routers un router principal un router isp proveedor isp router 2 LANs per router sucursal 2 LANs per branch router una LAN de 3 hosts asignada al router proveedor para servidores dns dns web tftp tftp tftpï Gracias. Gracias. Ok, dos LANs de 500 hosts, una LAN de 120, y así, usé una dirección de class B que se acomode a los pasos requeridos antes. Esto es el subneteo, subnetting, la conexión LAN del proveedor del ISP será diferente, para indicar internet. Use VLC para conservar las direcciones y para la escalabilidad, aplique la dirección de red a las LAN y a las WAN. Ok, es una red de class B, class B network. 500 hosts. Aquí, here, subnet mask. Broadcast. Broadcast. Network 2323. First, broadcast. Last, la última IP. Networks, first IP address, broadcast, last IP address. La red, la primera dirección IP. Broadcast, la última dirección IP. 500 hosts. 500 hosts. Aquí, here, subnet mask, masquerades red. White card. White card, perdón, sorry, broadcast. Yo, subo Red, la segunda IP. efe ip address last broadcast last ip address última dirección ip 200 hosts 200 hosts a key here 200 hosts a key here subnet mask broadcast 24 24 first ip primera broadcast última ip last ip address ok 120 120 hosts 120 hosts 120 hosts 120 hosts broadcast broadcast 25, 25 25, 20, 25 Mucha luz, gritos. 880. Aquí aquí. Se me mene ve su vez. Número 3. Se me caí en 5. Primero, fílce. Número 3. y 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 el siguiente de esta next next siguiente next 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 ok la red de ISP de ISP y network red pública public network y 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 29 29 29 y 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 este este es el enlace entre HQ y el ISP link between HQ and ISP ready, listo ok v1, v1, gigabit 0, gigabit 0 no, enable, configure, terminal, hostname, v1, interface, gigabit 0, IP address, first IP, primera IP, subnet mask shutdown interface, serial 0, serial 0 esta, this IP address ok no, shutdown v2, v2 perdón gigabit 1, gigabit 1 esta, this this network, esta red IP address ok no, shutdown no, v2, 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 v2 vamos a shut down, hay que habituar IP address no shut down interface serial 0, serial 0 IP address esta IP dice IP address ok no shut down v3, v3 now enable configure terminal hostname v3, v3 interface interface serial IP address ok no shut down jgp1 jgp1 IP address no shut down interface serial 0, serial 0 ip address dp1 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 now enable configure terminal hostname v4 v4 interface gigabit 0 IP address ok 192 192 no shutdown gigabit 1 gigabit 1 IP address 224 224 no shutdown interface serial 0 IP address this IP address no shutdown ok now enable configure terminal hostname hq interface serial 010 010 IP address esta IP this IP ok esta IP this IP look great ok 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 no SHUTDOWN SERIAL11 SERIAL11 IP Address esta IP, this IP clock rate no SHUTDOWN SERIAL2 SERIAL2 IP Address STATIS clock rate no SHUTDOWN no SHUTDOWN ok SERIAL0 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 INTERFACE SERIAL0 SERIAL0 IP Address ESTA 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 THIS now enable configure terminal hostname isp interface gigabit 0.0 IP address ok no shutdown se dio el 0, se dio el 0 IP address esta dis ok log rate no shutdown ok listo ready configurar los servidores configuro servers tienes tienes un texto ok, servidor DNS DNS server yo mismo, myself ok services http off dhcp off dhcp v6 off dfdp off DNS on dfcp off 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 web server services tftp, tftp ok, services off, off tftp on, tftp on, dns off, syslog off ok configuren las pc's configure pcs ok esta IP dice IP address ok PC7 PC7 Piedras 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 ok, ok, router EIGRP1, do show IP route connected, network, 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 web card, no too many, passive interfaces, ok, recomendaciones, elija 2, choose 2, ok, modificar el temporizador de mensajes hello, modificar el ancho de banda, exit, interface serial 0, IP hello interval EIGRP1, 12 segundos, 12 seconds, bandwidth 512, 512, b2, b2, enable configure terminal router EIGRP1, do show IP route connected, network, waycard, network, network, waycard mask, no to summary, passive interface, exit, interface serial 0, IP hello interval, EIGRP1, 12, 12 seconds, 12 segundos, bandwidth 512, 512, v3, v3, enable configure terminal router EIGRP1, do show IP route connected, network, wellcard, wellcard, ok, wildcard no autosumity passive interface exit interface serial 0 ip hello interval eigrp1 12s 12s van v512 512 v4 before enable configure terminal router eigrp1 do show IP route connected network 63 T3 31 31 wildcards Wildcard Mask Autosumer Passive Interface Exit Interface Serial 0 IP Hello Interval EIrp1 12 12 segundos Bandway 512 512 Hq Hq Naven Configur Terminal Router EIrp1 Sorry Router EIrp1 Router EIrp1 Router EIrp1 Router EIrp1 View Show IP Route Connected Ok Solo Stas 4 Redes Only these 4 networks Network Network Router EI OK Router EI Wail card Masc Router EI Boj Limiter to ok no auto summary passive interface serial 0, serial 0 esta interface this interface ok exit interface serial 10 IP hello interval e ingrp1 12 bandwidth 512.512 ok 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 serial 11 one one hello interval bandwidth serial 2 serial 2 hello interval bandwidth serial 2 1 hello interval bandwidth ok 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 hqhq exit ip routes default routes por la serial 0, 0, 0 by serial 0 ok router eigrp1 redistribute static 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 isp isp enable configure terminal ip route ok por la serial 0 by serial 0 ok esta interface disinterface isp hq 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 and show ip route estas son las redes lang these are langs 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 y esta es la ruta static la ruta por defecto this is the default route ok Desl ots por defecto, this is the default route ok, pinhal servidor web, pin web server sorry, pinhal dnspng dnsserver satisfactorius access pinhal servidor web, ping to web server pinghal satisfactorius access pinhal tftp, ping to tftp success satisfactorius ok, dns dns name web server dnspng server dnspng server tftp server ping, tftp server, tftp server ok ok, satisfactorio, suces ok, satisfactorio, suces ok ok running config, tftp, tftp.syscore.com enter ok, configure terminal IP name server ok, and copy running config to tftp tftp.syscore.com v1 config enter ok, success tftp tftp ok, v1 conf logiku hq configure terminal IP name server enter ok, and copy running config to tftp server hq config enter hq config enter ok restringe el acceso a la conexión de consola configure terminal line console 0 password cisco logi cisco configure encrypted passwords exit enable secret class service service password encryption cisco cisco logi config 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 banner exit banner message of the day warning ok restringe el acceso de las conexiones cisco configure terminal ip access list cisco cisco this standard bti restrict bty restrict ok enter permit solo a esta red only this network solo a esta red wildcard ok exit online bty 0 215 0 al 15 IP access class bty restrict in de entrada ok ok simplemente una lista de acceso extendida en la red exit IP access list extended hq acl hq acl ok ok permit TCP from any to any established ok permit ICMP from any from any to any echo replay ok and ok aplicarla en esta interfase en esta interfase on this interface serial 0 cdl 0 configure terminal interface serial 0 ip access group hq acl in 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 out enter in show access list ok listo this ping a servidor web ping to web server ping to web server editor configure terminal interface serial 0 no app ip access group hq acl out ip access group hq acl in ok ping to web server, ping has servidor web ok, it's ok ipconfig ping ha esta pc desde el servidor web ping to this pc from web server ok, destination host unreachable ping ha servidor web success ping to pc destination host unreachable use los comandos para verificar la configuración IGRP 5 comandos para verificar la configuración IGRP ok, use 5 comandos para verificar la configuración IGRP show ip protocol ok autonomo system 1 sistema autonomo 1 ok ok las métricas, metrics las redes, networks, las interfaces pasivas, passive interfaces, show ip y IGRP networks ok, 4 routers, 4 routers, 4 branch routers 4 branch routers ok, topology, 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 show IGRP interfaces ok show IGRP show IGRP traffic show IGRP traffic y IGRP y IGRP ok ok muchas gracias thank you very much thank you very much